Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del ciclo de entrevistas Diálogos en Cuarentena. Un ciclo que se propone indagar sobre las oportunidades y desafíos que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy nos encontramos con un maestro, diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Adrián Caliloto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, dialoga con Hugo Yastri. Hugo, ¿cómo andás? Mirá, lo que estamos haciendo acá es un video breve de unos 10-15 minutos. Lo venimos haciendo con referentes de la política, intelectuales, integrantes o referentes de los gremios. Con eso, más para conversar un poco cómo está transcurriendo el tema de la pandemia, la enseñanza, los pros y los contras, lo que se pudo generar, cómo se imagina la vuelta, etc. Con vos, quisiéramos en ese marco hablar de otras cosas que, por tu mirada, por tu trabajo mismo, nos parecía más interesante, si estás de acuerdo, ir un poco a ver tu mirada internacional de la crisis, tu mirada regional, qué ves que se está poniendo en juego, cómo leés vos la discusión que un poco se está viendo en toda la región en relación con el manejo de la pandemia, el rol de los anticuarentenas, esa cosa que, de algún modo, configura y también disputa el sentido de lo que estamos viviendo, el sentido político de esto, ¿no? Sí, yo creo que hay primero un hecho que no puede dejar de llamarnos la atención y es que América Latina se convirtió, por el correr de estos meses, en el lugar del mundo donde se produce el mayor número de contagios. América en general, América del Norte, Estados Unidos, Norteamérica particularmente, y luego lo que viene siendo la progresión, donde un país como Perú, de pronto escala entre los más afectados por el coronavirus, y es un hecho que evidentemente habla, yo creo, de las condiciones estructurales y sociales de este continente, que está conformado por países que albergan profundas desigualdades, es el continente más desigualdades, el continente en el que el índice de Gini registra las mayores distancias entre los más ricos y los más pobres, y además con una estructura de grandes conglomerados urbanos, donde el asignamiento es moneda corriente, y que unido a eso, a los grandes niveles, a los altos niveles de pobreza y a las insuficiencias de los aparatos públicos de salud, ha configurado una especie de cóctel que ha significado tener que sufrir altísimo, o sea, una gran capacidad de expansión del virus, y una gran incapacidad de políticas públicas, sistémicas, para tratar de evitar eso. Entonces, de alguna manera, nosotros, la Argentina, constituimos la excepción, en un panorama donde Costa Rica, Argentina, y se podría nombrar pocos ejemplos más, han logrado mantener un nivel de contagio bajo control. En algunos países, los anticuarentena, están en el gobierno, como es el caso de Bolsonaro, es el caso más patético, pero por ejemplo, Chile tuvo durante los primeros meses, también una suerte de política de Estado que consistía en negar la pandemia, en minimizar los efectos que podía tener, y bueno, en esos países, lamentablemente, el número de muertos es desproporcionadamente mayor que el que registramos en nuestro país. Y, a pesar de eso, creo que en la Argentina nos encontramos con algo que es difícil de explicar, ¿no?, en términos de la racionalidad que tiene que tener cualquier debate ciudadano. Hoy, hoy leía en Clarín, por ejemplo, hoy Clarín editorializa diciendo que el hecho de que en la Argentina no tenemos una gran cantidad de muertos, como en otros países, alimenta el sentimiento de una gran cantidad de población que empieza a vivenciar esto como un esfuerzo inútil, como un esfuerzo que produce un daño a su vida en lo personal o en lo económico, que no se condice con la cantidad de muertos, y después agrega al final del análisis, aunque hay que reconocer que esta baja morbilidad que tiene la pandemia en nuestro país, es gracias a las políticas de aislamiento. Es decir, algo que es difícil de explicar, ¿no? Porque uno tendría que tener una gran cantidad de muertos para que el índice de los que cuestionan las medidas de aislamiento y la medida sanitaria bajara, lo cual ya solamente plantearlo así es una sin razón. Pero bueno, es lo que hoy tenemos y lamentablemente muchos medios a través de pantallas calientes, intoxicadas o a través de grandes diarios, alimentan esta idea de que bueno, estamos siendo presas de una especie de juego de pinzas donde el estatismo avanza y por otro lado hay como una conspiración mundial para que nos quedemos en casa y seamos presas de los vecinos, de los autoritarios. La verdad que es algo que bueno, quizás forme parte de los escenarios que a partir de ahora empecemos a vivir con mayor frecuencia. Sí, te preguntaba eso justamente para llegar a este momento del análisis, si es que uno puede hacer un poco de prospectiva, digamos, ¿no? Porque siguiendo un poco lo que pasó en Italia y también en España, hay un momento en que se produce esto, ¿no? En España pasó que hay un momento en que hay un avance, digamos, de la anticuarentena, se vuelve casi imposible el diálogo, los gobiernos quedan apretados por la situación económica, el virus, y al mismo tiempo un montón de gente que de algún modo agita el anticuarentenismo, por decirlo así, y termina siendo el refugio de posiciones hasta extremas a la derecha, en el caso español con Vox y otros, ¿no? Si vos ves algún juego de ese tipo en la región y en la Argentina en particular, ¿no? Como un posicionamiento, la construcción de una oposición que termina yendo por un lado extremo, ¿no? Bajo argumentos que por ahí, los que sean, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay un posicionamiento de sectores de la derecha que sostienen una especie de darwinismo social, bueno, el mismo que han sostenido muchas veces para sustentar sus programas económicos, de ajuste, de desigualdad, de empobrecimiento, pero ahora llevado a una situación extrema en el que creen que, bueno, que los que no puedan sobrevivir serán aquellos que no estaban en condiciones de hacerlo y que la economía tiene que seguir funcionando. Y como no hay tantos gobiernos como el de Alberto Fernández en América Latina, hay una suerte de presión, porque empezamos a constituirnos en un mal ejemplo. Porque cuando se leen los números de víctimas del continente, de los países vecinos al nuestro, cuando se advierte un hecho muy evidente, que es que en Argentina las políticas de cuidado dieron resultado, esto ya de por sí genera una especie de intento de horadar, o sí, de horadar la posición del gobierno que sostiene esta política y que es hoy una suerte de mosca blanca en América Latina. Cada vez que la OIT o cada vez que la Confederación Sindical Internacional o organismos internacionales como la OMC pone a la Argentina como ejemplo, esto que tendría que ser un hecho positivo termina generando una réplica de los sectores conservadores que endurecen su utilidad frente al gobierno. Y lo hacen utilizando otros temas, porque hoy asistimos a la aparición. De pronto emergen temas como el de... En su momento fue este pánico que se generó porque se iban a liberar las cárceles y los presos iban a empezar a transitar libremente por la calle. Nosotros íbamos a estar aprisionados en nuestros hogares y los presos caminando por la calle. Ese pánico que se generó, que terminó en un cacerolazo, o el relato que se hace del episodio de Vicentín, en otro país sería un hecho de corrupción frente al cual hay un intento de ponerle algún tipo de coto y sin embargo acá se lo relata como si fuese, no sé, las banderas rojas avanzando sobre la propiedad privada, el gobierno conspirando contra inversores que inocentemente dieron un mal paso. Me parece que todo ese tipo de construcciones tiene que ver con eso y con que hay sectores del neoliberalismo extremo del continente que están preparándose para lo que ellos piensan va a ser una fuerte disputa por lo menos de proyectos antagónicos en cuanto a cómo encarar la post-pandemia. Ayer leía un artículo que se publicó, lo publicó Página, pero se publicó en varios países, sobre que en varios puntos de América Latina, cita México, Argentina, Brasil y otros empiezan a discutirse salidas como el impuesto a la grande fortuna para lograr que el Estado esté en condiciones de afrontar lo que va a ser una realidad lamentablemente extendida en todo el continente, países con más pobreza, con menos empleo, con menos flujo comercial, con más precariedad en cuanto a los recursos. Y yo creo que hay sectores de la derecha que también están ahora posicionándose y su posicionamiento como en el ajedrez, que no hay mejor defensa que un buen ataque. Es tratar de ir bloqueando a los sectores que tienen una mirada más progresista y que dicen, bueno, quizás haya que empezar a discutir otra vez qué dimensión deben tener las políticas públicas, el papel de la salud pública, del Estado, las reformas tributarias que serían necesarias. Me parece que también en ese contexto se explica lo que hoy está pasando con algunos sectores que es endurecer. Hugo, te hago dos preguntas más y con eso ya deliberamos. La siguiente es en relación con lo que estabas planteando recién. ¿Cuál entendés vos que es el rol del sindicalismo en la Argentina para lo que estamos transitando, pero también para la salida de la pandemia? Yo creo que tenemos que lograr que el sindicalismo se convierta en un sujeto social que en este momento pueda articular con otros sectores progresistas, con el pequeño empresariado, con la academia, con los científicos, con los movimientos sociales, una agenda que pueda plantear desde la sociedad civil un camino de salida de esta crisis que no necesariamente tenga que traducirse en mayores penurias y en mayores sacrificios para los sectores populares. O sea, lo que va a pasar si no interviene muy fuerte la sociedad civil es que las corporaciones que son las que tienen el poder fáctico induzcan a la salida por el camino de siempre que va a ser planes de ajuste, que va a ser reformas estructurales para precarizar el empleo, que va a ser desregular la economía porque, bueno, lo van a justificar diciendo que a como dé lugar hay que crear empleo y entonces cuando el como dé lugar se impone ya sabemos qué tipo de empleo es. Salario paupérrimo, precarización, abuso patronal. Ese es el escenario que viene si desde la sociedad civil no somos capaces de plantear otro camino para que el gobierno pueda tener una palanca desde donde hacer fuerza para que ese otro camino se abra paso. Y ese creo que tiene que ser el papel del movimiento sindical. ¿Imaginás que la construcción instrumental de ese grupo, la consolidación de esas ideas va bajo la forma por ejemplo de un pacto, de un acuerdo nacional, alguna cosa así? Podría ser, sí. Creo que en realidad un diálogo social como alguna vez el diálogo social y económico. Claro, yo creo que tendría que ser en ese marco redefinir el contrato social. Yo creo que sí porque el poder fáctico no necesita de acuerdos ni de convocatoria. Es eso, el poder fáctico. Son los hechos y es la fuerza. Y nosotros tenemos que generar ese tipo de redes donde el gobierno tiene que propiciar la convocatoria. Bueno, Hugo, gracias. Gracias por este rato. La verdad, muy claro, como siempre. Y nada, después cuando lo tengamos editado te lo mandamos y para que lo tengas y eso, el video. ¿Está bien? Gracias. Y hasta pronto nos volvamos a ver en el barrio. Sí, sí. que estamos enfrente y vamos a aprovechar para que un café cuando nos veamos. Dale, dale. Te mando un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias por ver el video.